Y bueno, lo de Sánchez, pues es que lo de Podemos no se lo esperaba, que también le ha venido bastante mal. Yo creo que también por eso son esas caras, porque no le va a valer, aun ganando las elecciones, no le va a valer para poder pactar. Entonces yo creo que también ahí, por ahí estaba la cara de los socialistas, que han ganado, pero no han ganado. ¿Pablo Casado se salva con esto? De los suyos propios, quiero decir. A ver, es que se lleva a Madrid, es que es una plaza muy importante, porque Madrid estaba muy mal, es que Madrid tenía un problema en todos los sentidos. ¿Te refieres al ayuntamiento? Al ayuntamiento, sí. Las condiciones de Madrid en cuanto a basura, servicios, un desastre. Y bueno, tenemos el Madrid Central, que estoy en contra total, pero bueno, no sé si se salva. Hay que ver ahora, lo bueno que ha tenido Casado, que hay que reconocerse lo que nunca ha, o sea, no ha puesto, no se ha opuesto a Vox. O sea, entonces no ha sido, no ha ido contra ellos. Creo que ahí ha hecho una buena lectura. No como otros que ahora tienen que andar levantando líneas rojas. Incluso algunos dirigentes del PP que fueron contra Vox, Casado ahí yo creo que fue inteligente. Y bueno, estamos viendo que cuentan con ellos, o sea, ya la cara de alegría se ve, o sea, ellos no tienen ningún problema con… y Casado yo creo que ahí ha sido una buena estrategia. Luis, ¿cómo lo es? Bueno, lo primero hay que felicitar nuevamente a la ciudadanía española. Es decir, no nos damos cuenta de la inmensa fortuna que tenemos en este país, en donde los ciudadanos, las ciudadanas, todos los participantes, todos los votantes en las elecciones de ayer, lo hacen de una manera alegre, desenfadada, tranquila. Y el único incidente que hubo, que cabe reseñar, fue que una apoderada de Esquerra...